Bueno chavales, que tal, muy buenas, aquí estamos en Yemen, duelo por equipos, vamos a jugar una partidita como vais a ver Con la Hammer, llevo tres accesorios, no llevo pistola, no llevo el de tal, o sea, no llevo C4 Simplemente voy a lo que es el arma en sí, este arma es una de las armas que me falta para sacarme en oro de ligeras Y, además de eso, es un arma que no me gusta nada Pero nada, nada, eh, mira que hay armas que dices, bueno, es jugable, este arma no me gusta nada O sea, me he tenido que poner tres accesorios en el arma y ni aún así O sea, ni aún así soy capaz de hacer algo medio decente, mira este tío He tirado ahí la cosa esta y digo, bueno, voy a grabarme algo aquí en duelo por equipo Y ya de paso, si traigo alguna cabecita, pues buena es Por cierto, ¿qué pasa? Me estoy hinchando la... aquí... estoy poniendo las botas, ¿sabes? Y ya está, ¿no? A ver porque no sé dónde están saliendo, voy a recargar esto, voy a ver si me vienen por la espalda y me voy a ir de aquí Vale, voy pillando, voy pillando paquetes, que son buenos Nunca está de más tener munición Eh, aquí hay uno con la ballesta, chaval ¿Qué hace este hombre con la ballesta? Venga, chaval, hasta luego No voy por ahí ni de coña, que me estarán esperando Mira, mira, están todos aquí Vamos por aquí atrás Mira, si hace tiempo que no venía por aquí atrás A ver, ¿y esto para qué es? No, 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 madre mía Vale, venga Míralo ¡Hola! Dos inserciones, chaval ¡Sal! ¡Sal! Chaval, casi me meto un escopetazo Vale, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy otra vez por detrás ¡Vámonos! Turbogaja me he sacado y todo ahí con los señores inserciones Vamos por aquí Punto de destino, otra vez plantándose inserciones ¿Esta gente, tío? No, pues ahora, sin inserción Venga, venga Vale, 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 ya sé si viene este hombre No, no viene, tío ¡Oh! ¿Cómo me ha puesto? Tú, el de abajo se está volviendo loco, tío ¿Qué haces tú ahí disparando, hijo mío? Vale, venga, venga Tenemos el lo de estar, tenemos el lo de estar A ver, a ver, porque viene uno por cada lado Vamos No Vale, está aquí arriba Está aquí arriba, no tengo C4 para tirarle Vale, mi compañero se lo carga ¿Viene otro para aquí atrás? Perfecto, ahí hay otro, ahí otro, ahí otro ¿Qué ha hecho? Ah, vale, que se ha ido, se ha ido lo que es ántico Madre mía, digo, ha desaparecido, hombre Vamos 29-20, o sea, tampoco vamos tan sobrados Lo que es en puntos Como voy yo, vamos, que voy 14-0, ¿sabes? Mi equipo Vale, venga Tengo los peros y el lo de estar Me la puedo jugar un poquito más Madre mía, chaval Esta gente me intenta aquí hacer unas trampas Venga, tío Venga ya, este va 13-4 Pero como me ha sido, hombre, 13-4 Vamos a ver, vamos a ver Vamos a hacer que cambie eso un poquito ¡Eh! ¡Oh! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Vale, le tiene la aturdidora Buena, buena, vale Mi equipo está naciendo por aquí Mira, mira, ese es el que va Se está hinchando, chaval Voy a meter tiritos por ahí hasta que salga A ver si sale Ya no, 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 ya no sale Ya no sale ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Uy, que casi! Pero, tío, o sea, ¿cómo está este pavo en nuestra base? Mira, si es que está aquí ¡Ah, mal! ¡UV enemigo! Pero bueno, si tengo perros y lo de estar, tío ¡Qué agua en la leche! Mira estos dos aquí Mira estos dos aquí arriba Mira cómo salta ahora el otro Con inserciones tácticas ahí arriba, tío Madre mía Madre mía Me matan Espérate que me acuchillan Y, y... Tío, en serio, de verdad Mi equipo da mucha pena, eh Se meten en la... En mi casa O sea, en la casa en la que yo estaba, tío ¡Vamos! Toma Vale, lo metemos para adentro Sí Oh, he tocado algo ahí Vale, lo he matado ¡Ja, ja! Que había adentro campeando ¡Vamos! Perfecto Y otro más que cae Vale, yo estoy muerto Así voy 30... 34, 4 Que no está nada mal O sea, para ir con esta ametralladora Os lo digo, eh Voy muy bien Voy muy, muy bien ¿Hay alguien por aquí o qué? No veo a nadie No veo a nadie, tío Esta gente Sabes dónde está O sea Creo que puede... Mira, mira, mira ¡Hala! A ver tú cómo la sale en el plan ¿Cómo? ¿Han destruido otros de 4? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, perfecto A ver, a ver, a ver Algo por la casa del centro No lo sé ¡No! ¡Aquí arriba! ¡Oh! Dios mío Con fantasma, tío ¡Oh! ¡Dios mío! Está ahí abajo Se está oyendo loco El de mi equipo de arriba también No puede ser O sea, la que le he pegado Y al que no haya muerto No puede ser A ver, por la espalda 100% Vamos, viene por aquí este hombre A ver Ya vienes, eh, compañero ¡Ya vienes! No sé yo que vas a venir Lo sé Vale, a ver ¿Eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Disparamos, disparamos, disparamos Este cae, este cae Este cae ya lo sabe Vale, ahí estamos ¿Y dónde están? ¿Arriba otra vez? Míralo ¡Venga! 38-5 No es una partida Que de estas Que diga súper tremendo Que estáis acostumbrados Pero sinceramente Con este arma O sea, me parece Más que suficiente Este resultado Lo digo de verdad Porque Probablemente Para mí Sea una de las peores Armas que haya Ligeras De ligeras Sea una de las peores Ligeras Por no decir la peor Porque incluso Con tres accesorios Que le he puesto al arma Pues sigue yendo fatal La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado Chavales Dejad vuestro me gusta favorito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós